Nos atrevimos a bautizar con el nombre de este perrito, se llama Furia Se llama Furia, miren que bonito está Es perrita, es perrita Beso con él Híjole, muchas gracias, está precioso, mira nada más Muchas gracias de veras, ¿es de San Luis también el perro? También es de ahí, es Potosí Hombre, mira nada más, mi furia preciosa me la voy a llevar con todo cariño a mi casa Gracias de veras Muchísimas gracias Va a ser el amor de mis hijos, muchas gracias de veras muchachos Gracias Toda la suerte del mundo Y pues sigan cantando porque ya me voy Mira que les aviente el perro No, no sean así Es mío Se llama Furia mi perro Ay que quien fuera perro Muchas gracias muchachos, de verdad toda la suerte del mundo Gracias por estar con nosotros, por compartir un pedacito Muchas gracias por invitarnos Para nosotros esto es algo muy especial Y muchas gracias por la invitación de parte de mis hermanos y mía Muchas gracias, un beso a todos en San Luis Potosí Gracias Gracias, hasta siempre y toda la suerte del mundo Y gracias por estos regalos preciosos Gracias Se los dejo a todos suyos Los Acosta Disfrútenlos Yo también Vengan esas palmas Hoy recuerdo los momentos tan bonitos que pasamos Tú me hiciste olvidar las tristezas del pasado Porque ahora yo tan solo me siento sin tu amor El perderte en mi vida hoy ha sido lo peor Me lo dijo una gitana Que me ibas a engañar Que otro hombre que en la vida Tu amor me iba a robar Me lo dijo una gitana Que me ibas a dejar Que en las líneas de mi mano Ella supo la verdad ¡Venga! Hoy me siento tan vacío Triste y derrotado Que daría lo que fuera Por tenerte a mi lado Y por eso a nadie cuento Que la suerte me la quiero Increíble Pero ahora en el destino Yo sí creo Me lo dijo una gitana Que me ibas a engañar Que otro hombre que en la vida Que tu amor me iba a robar Que me lo dijo una gitana Que me ibas a engañar Que en las líneas de mi mano Ella supo la verdad Esas palmas no se oye Esas palmas no se oye